así es amigos continúa todo este tema de la will marie que si la solapa la producción todo esto por lo de anisa que la van a estar castigando y pues aún más importante bueno casi igual importante todo esto de quién sale el domingo después a darle con información a los amigos voy a saber las cosas que se encuentran el día después están teniendo un muy buen día de ser robs madison tv tal cual pueden escuchar al principio del vídeo antes que hablar de todo esto así que pues a darle con información sino más importante puesto que les menciono precisamente de anisa y will marie se ha comentado demasiado en estos momentos precisamente lo que vamos a estar teniendo pues ya ahorita de anisa y de will marie que se inició shayla que se inició anisa will marie exageró ella lo vendió mejor al final del día pues castigan a esta anisa mucha gente dice deberían hacer las dos castigadas pues en lo que vimos del avance pues obviamente esta anisa busca a will marie entonces pues aquí le dan pan que lloren o sea siento que si la regó mucho está anisa provocando a guirón a will marie es como si azul hubiera dado hacia ya mileto a catherine pues obviamente va a responder entonces pues esta will marie muchos dicen que sólo entró a hacer descontrol no despapalle la verdad es que pues si es cierto me sorprendió mucho esta situación por el simple hecho de todo lo que hemos tenido en estos días los azules no logran levantar se supone que van a ganar mucho más esta semana y el spoiler falló entonces si son una serie de ups and downs hay para los azules los rojos han sido más constantes sólo han perdido almaza los azules han perdido ya tres atletas me este azul va a regresar de entrando refuerzos pero pues will marie siento que no fue buen refuerzo no fue buena opción siento que entró más por el bochincheo siento que en su temporada entró vio que no funcionó eso entonces dijo si me vuelven a llamar voy a armar mi tote voy a armar pues argüende y voy a ver pues como como jala la cosa entonces pues obviamente mucha gente sí dice que deberían también castigarla por problemática y todo esto del domingo se complica mucho y tenemos y el viernes sentencia se supone que sale raquel becker o me llegó un informe de que raquel becker sale el domingo eliminada todo eso también hay que considerar la lesión de nate tenemos también lo de nona que a mi nona me la han querido lesionar desde hace como dos semanas no desde hace dos semanas el spoiler dice que esta nona podrá estar seleccionando por la verdad es que no sabemos qué es lo que vaya a estar sucediendo obviamente ustedes me pueden dejar saber en los comentarios qué opinan qué piensan de todo esto deberían pagar las dos o sólo a nisa la verdad es que sí se complica mucho la situación porque pues lo que estamos teniendo obviamente es este pues que si castigan a nisa sería pues muy injusto deberían ser las dos es lo que la mayoría de las personas dijeron en la comunidad y en los comentarios de este vídeo y del otro canal madison realities entonces pues la verdad es que mucha gente si se está molestando con la actuación de la producción y puesto esto de el spoiler les voy a estar confirmando en la noche viendo un poco las tablas del porcentaje de efectividad así que pues yo soy rops me despido cuídense mucho bye bye